Vamos, vamos a volver al reto de eso que hacíamos. Si paras a un mototaxista y lo enamoras, te lo llevas para otro lado. 150 es lo único que tengo. Como dice el dicho, por la plata va a ir al perroción, ¿no? Quiero que me hagan una carrera inusual en esta mañana. Quiero que me lleven así como a las estrellas. Lo que pasa es que yo amanece así como con una pitiña así rara. Como con mi tal en la tubería. Yo, muéstrame para ver así. Muéstrame para ver, ¿cómo es? No, 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 no. ¿Cómo te gusta? 150 es lo único que tengo. Bueno, pero como dice el dicho, por la plata va a ir al perroción, ¿no? Vamos para esa, pues. Hola, buenos días, guapo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuándo vas? La pregunta es esa, muy buena pregunta. Lo que pasa es que quiero que me hagan una carrera inusual en esta mañana. Sí, quiero que me lleven así como a las estrellas, así, como a la luna. No sé si de pronto tú haces ese tipo de carreras. Tú me entiendes, ¿verdad? No, lo que yo te quiero decir. Si hay carretera, la... Lo que pasa es que yo amanece así como con una piquiña así rara. Como con una piquiña así como rara. ¿Y ganas de qué? Como de que me hagan así como el mantenimiento, así como... Como que me instale en la tubería. Yo no sé si de pronto tú haces ese tipo también de carreras, no sé. Tienes cara que sí. ¿Pero me puedo mover mecánico? Sí. Ah, bueno, ¿y entonces qué te le mide? No sé, bien. No sé, bien. Pero yo necesito que tú te bajes así que me muestres de pronto, ajá, para ver con qué cuento yo para ver. Ah, sí. Sí, tengo como rara, no sé, no sé qué serán esas cosas. No sé si es la luna que me movió, amanece así como rara. No sé, muéstrame para ver así. Así como, 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 como puedes instalar tú la tubería así. Muéstrame para ver, ¿cómo es? Qué poder, muéstrame un poquito más para ver. No, 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 nunca, no. Yo quiero que me hagas esa carrera. Uy, amigo, qué poder. Bueno, yo no sé. ¿Tú tienes algún lugar de pronto así donde, donde podamos ir? Ay, no sé, tengo como esas chiquichacas raras. Pero sí te gustaría hacerme el mantenimiento. O sea, sí te gustaría, mira, no sé. ¿Qué dices tú? Mira, creo que lo pisas. No, no, nunca. Prevenida, entonces, ¿qué dices? Me estás calentando, ¿verdad? Ajá, dime tú si tienes un lugar por ahí. Dime, hace un mantenimiento rapidito. Bueno. ¿Cómo no te va a demorar mucho para que tú sigas haciendo tus carreras? ¿Me vas a hacer esa carrerita a la luna? ¿Qué dices? Vamos a hacer triqui-triqui. Claro, vamos. ¿Pero dónde me vas a llevar? Vamos, pues. Vamos, vamos. ¿Cómo que te voy a hacer triqui-triqui por allá? Ay, sí, el mantenimiento que necesito. Sí, el mantenimiento que necesito. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Ay, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pero bájate que yo no te voy a hacer nada. Ay, 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 ay. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué, amigo? Ay, sí. Ay, sí.